Rumbo al colegio en una favela de Venezuela a pesar de la cuarentena. Una veintena de niños toman clases en la escuelita de Iris, surgida en mayo en una barrea de Empetare, un área metropolitana de Caracas. El gobierno venezolano suspendió en marzo las clases por la pandemia y promueve lecciones por internet o a través de la televisión. Pero cuando Iris Pellicer vio que esas modalidades dificultaban el aprendizaje, habilitó la planta baja de su casa para apoyar a los alumnos. Ella ve segundo año, el niño ve preescolar, la niña ve tercer grado, o sea, ¿cómo tú puedes ver unas clases por televisor así? El cierre de las escuelas afianció la exclusión escolar, según SECODAP, una organización defensora de los derechos de los niños y adolescentes, y aumentó la brecha entre los centros privados y los públicos que representan el 80% de la matrícula. Así, la escuela que atienden evangélicos ha sido una fortuna en medio de los cortes de electricidad y comunicaciones precarias. No sabía leer. El niño ya hasta multiplica, ¿me entiendes? Ya las tablas multiplican, las muchachas les han ido ayudando y de verdad que yo me quedo sorprendida porque es la manera en que ellos lo enseñan. Los instructores en la escuelita son Iris, que con 52 años es estudiante de derecho, el pastor evangélico Tito Mateus y su hija Neiris. Después de las clases, los niños rezan y leen la Biblia. Los padres deben aportar un dólar a la semana, una cantidad mínima, pero que en Venezuela no todos tienen. El ingreso mínimo mensual en el país es de poco más de dos dólares. La situación económica de algunos niños es tan complicada que Iris ha tenido que alimentar a los que llegan sin comer.